Gracias Señor por habernos hecho misioneros desde el bautismo Danos la gracia para responder hoy a ese llamado Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesite mi gana de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas el de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesite mi gana de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesite mi gana de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Señor, danos alma misionera, ayúdanos a llevar una palabra de esperanza a aquellos corazones que han perdido el deseo de vivir Danos el entusiasmo de ser misionero Señor Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesite mi gana de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesite mi gana de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti